Música Cordial saludos, bienvenido, bienvenidas a A Hakalik, hoy les voy a mostrar como eliminar una partición de un dispositivo USB Ya que he tenido un problema, he querido instalar un programa en el USB Y resulta que, bueno, por error, me salió error Y bueno, lo cancelé y pues me ha generado una partición Entonces lo que deseo es solucionar, pero he encontrado inconvenientes Entonces he tomado el gusto de poderles compartir A ver si les agrada Así que voy a ingresar mi USB Aquí está este Fíjense que aquí tengo dos Hay dos particiones Uno, nuevo volumen Y el otro es unidad de USB Lo reconoce este y acá Pero este y acá no lo reconoce la cantidad Ok, entonces por más que lo formate Por más que lo formate Igualito me sigue lo mismo Y pues si yo acá le doy formatear Por ejemplo, voy a formatear acá Vamos a esperar Aceptar Y yo voy a cerrar Acá dice 3.93 Ok Y acá tengo otro que no tiene Se abre normal Pero resulta que No me muestra el tamaño Porque por ejemplo Voy a formatearlo también a esto Vamos a esperar Cerrar No me muestra el tamaño O sea, me muestra el tamaño Pero no la cantidad Como lo que debe ser Entonces Si yo me voy Vamos a abrir el administrador de Administrador de Crear Crear y formatear Formatear particiones Voy a minimizar acá Y fíjense que aquí Este Aquí me muestra Voy a ampliarlo acá Aquí me muestra Que Normal me lee Es 3.94 Y el otro Es 3.55 Es el que no tiene No muestra la cantidad En el administrador De dispositivos Entonces Si acá lo Lo elimino O lo Lo elimino El volumen O hago alguna Algunos cambios Igualito Igualito Me sigue apareciendo Y lo mismo Acá por ejemplo Si me permite Si me permite Bueno Eliminar volumen Pero no me soluciona Igualito Formatear También igualito Pero acá No me permite Solamente dice Nueve volumen Pero Este Tampoco Este No me permite O sea Como que estuviera bloqueado ¿No? Por ejemplo Yo le doy cerrar Y me dice Que no hay espacio Y bueno Entonces Aquí Le voy a Vamos a abrir Ahora El CMD CMD Vamos a abrir Como ejecutar Como administrador Aceptamos que sí Y acá Este Vamos Acá en el sistema Vamos a escribir El siguiente comando Vamos a escribir Dis 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 Dispar Es una Es un comando conocido Ok Ya estamos dentro De Dispar Ahora Estamos dentro De Dispar Ahora lo que vamos a hacer Es escribir El siguiente comando Que es List Dis Dis Lemos enter Y nos muestra La lista De dispositivos Que está Visible Disco 0 Y disco 1 Fijémonos que aquí Aquí En las particiones Me muestra La C La F La C es del sistema La F es del UCB que Está conectado Colocado El disco El disco Partición es del sistema Lenovo también parte del sistema Y nuevo volumen Es Que es la partición Del UCB Y esto reservado Es del sistema Entonces El detalle Está esto 2 El que detecta Es el nuevo Volumen E Que está En la letra E Pero también Hay una F Y esa F Es el que no figura Ok No lo detecta Entonces El tamaño Del UCB Es de 8 GB Ok Para que sepa Entonces Aquí El detalle Está en el disco 1 Entonces Lo que tenemos Que seleccionar Es el disco 1 Para eso Escribimos El comando Select Select This Y escribimos El El número 1 Que corresponde No el 0 Sino el 1 El 1 corresponde Al UCB Ok Este Enter Ahora dice El disco 1 Es ahora El disco seleccionado Ahora Vamos a escribir El siguiente Comando Que nos permite Mostrar el detalle Del dispositivo Entonces Para eso Es Detail Disk Enter Y ahí nos muestra Los detalles Del dispositivo Ok Ese es el comando Que nos permite Ver Lo que Contiene El dispositivo Ok El nombre Del dispositivo Se llama Vendor Co Product UCB De Devis Entonces Esta es la información Que contiene Bien Entonces Para ahora Si yo Para poder Eliminar La partición Vamos a escribir El comando CLEAN CLEAN Damos Enter Listo Dice No se puede Obtener acceso Al dispositivo A ver Vamos a ver Verificar Pero Fíjense Que aquí Ya Este Ya eliminó La partición Ok Ya eliminó La partición Entonces Ahora Lo que Tenemos que Hacer Es darle Volumen Ahora Para salir Acá Para salir Del CMD Vamos a hacer El comando Exit De esa manera Estamos saliendo Bien Bien Entonces Nuevamente Exit Y salimos Del CMD Ahora Para poder Este Asignar El volumen Porque ahora Está Dice No asignado Entonces Aquí Lo que tenemos Que hacer Es Darle Clic Sobre Sobre El cuadro Y Le damos Seleccionamos Nuevo volumen Aquí Le damos Siguiente Y Aquí Deberemos Asignar Una cantidad Ok Que Cantidad Queremos Asignarlo Entonces Bien Entonces Acá En El tamaño Como Les Creo que Les Mencione El tamaño Del UCB Es De 8 Y Como Acá Lo dice Como Lo Pueden Verificar Dice Espacio Máximo En Disco Son 7678 Espacio Mínimo De Disco Es 8 De 8 8 MM 8 MB Y 7678 MB Vamos A dejarlo Así Como Está Por Defecto Le damos Siguiente La F También Lo dejamos Por Defecto Como Está Y A ver Antes De Eso Vamos A verificar Acá Ok Pero Está En La Está En La Está En La No Está En La F A A Lo Mejor Claro Lo que Pasa Que El Lo Está Considerando El Otro Ok Bueno Este Vamos A Si Cambiamos A La No Lo No Lo Muestra Porque Seguramente Que La Está Reservado Ok Bueno Entonces Acá Le Damos Siguiente Acá Dependiendo Que Tipo De Como Lo Queremos Este Formate A La Partición F32 O NTF O NTFS Ok Entonces Lo Voy a Colocar NTFS Pero Normalmente Es Conocido Por FAT32 Normalmente Se Utiliza El FAT32 Así Que Bueno Yo Podría Seleccionar El El NTFS Lo Voy a Dejar Por Defecto Ok Le Do Siguiente Acá Antes Que Seguir Acá Dice No Hay Volumen Aquí Yo Le Podría Poner Este Un Nombre Le Voy a Poner Cali Pongo Nombre El Cali O Simplemente Lo Pueden Dejar Como Está Listo Ahí Está 750 Ok Está Cargando Ahora Ok Ahora Está Con Nombre Ya Ahora Vamos a Correcto Partición Primaria 750 Nombre Cali Si Si Queremos Cambiar Este El Nombre Podemos Ir A Propiedades Y Aquí Podemos Cambiar El Nombre Ok Listo Entonces Ahora Vamos A verificar Que En la Administración De Dispositivos Y Ya Está Acá Dice 7.48 Gigas Nombre Cali Bien Entonces Bueno Eso Sería Todo Voy a Cerrar Aquí Gracias Nos vemos En el Siguiente Vídeo Chau